El Senado de la República realizó el pasado martes el concurso de pintura infantil Pinta tu identidad con esperanza y dignidad El evento que se desarrolló en el emblemático Parque Independencia estuvo encabezado por la Presidenta del Senado, Cristina Lizardo quien ponderó la iniciativa de la autoría del senador por la provincia de Espallat, José Rafael Vargas Es por eso que no escatimamos esfuerzos para propiciar eventos de esta naturaleza que procuran la socialización del pensamiento luartiano entre nuestros conciudadanos y conciudadanas especialmente entre nuestros estudiantes En el concurso participaron más de 200 niños y adolescentes entre estos muchos con condiciones especiales Los participantes expresaron sus experiencias del concurso que tuvo como objetivo la exaltación de la figura del padre de la patria Juan Pablo Duarte así como los símbolos patrios Lo que me inspira es la forma en cómo defendía la patria su postura ante las adversidades que se acrecentaban en su época Que Duarte luchó por la patria aunque lo mataron Acompañaron a Cristina Lizardo los senadores José Rafael Vargas, Rafael Calderón, Amarilis Santana, entre otros Además acudieron el presidente del Instituto Duarteano, Joaquín Pérez Sabiñón Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo El Senado de la República también recibió el pasado martes la visita de un grupo de estudiantes y profesionales de Lenn University School Business International Communication de Miami, Florida El recibimiento a los estudiantes y profesores de la Universidad de Miami fue realizado en la Oficina de Libre Acceso a la Información donde se dio una breve explicación del rol de dicha oficina que dirige el licenciado Luis Rafael Vilches Marrancini La presidenta del Senado, Cristina Lizardo, recibió el pasado lunes la visita de una comisión del Parlamento Centroamericano Parlasen encabezada por el presidente de la entidad, Armando Bardalés Paz donde hablaron sobre el acuerdo de cooperación que data desde el año 1999 La comisión del Parlasen también estuvo integrada por Cirilo Salas y los directivos dominicanos, los diputados Juan Pablo Plácido, vicepresidente y Mayra Tabárez Aristi, secretaria Y finalmente, la presidenta del Senado recibió la visita del director del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo, arquitecto Alejandro Montaz a quien le externó su preocupación por la crisis en la distribución de agua potable que afecta al Gran Santo Domingo Montaz garantizó que la situación será resuelta en breve tiempo ya que ha recibido instrucciones precisas del presidente Danilo Medina en esa dirección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!